Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tener que aquí Para los que no los conocen, yo soy Yuna Y yo Yuna, y sean venidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper, súper, súper emocionadas Miren que nosotros amamos reaccionar a estos videos Y es que estaremos reaccionando a una cubana que visita por primera vez un kianguis mexicano Ustedes saben que a nosotros nos encantan los kianguis Son de nuestros centros favoritos, por así decirlo, para comprar Porque la variedad es inmensa también y los productos son súper baratos Así que estamos seguras que ayer les va a encantar este sitio No te olvides que en la descripción siempre estaremos dejando los créditos Tanto el video original como el canal original de sus creadores Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita Haz de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos En México es donde existe este lugar llamado Tianguis Porque Tianguis no es más que el mexicanismo que se usa para designar un mercadillo público ambulante Que se instala en las calles de las ciudades mexicanas Así que quédate en este video para que sepas cómo es un tianguis y los flores por primera vez conmigo ¡Hola KJ mi gente! Y bienvenidos un día más al canal El día de hoy por primera vez estamos en un Tianguis mexicano ¡Un Tianguis! Esto ahora mismo es como un parque de direcciones para nosotros Así que por primera vez vamos a estar explorando cómo es un Tianguis mexicano ¡Vamos! Mira esta gorrita ¡Miren eso! Y en el Tianguis aprendí que aquí te puedes encontrar ropa con las tres B Buena, bonita y barata ¡Así! E incluso puedes regatear su precio ¡Muy importante! ¡Uy qué bonitos! Miren eso es como de navidad, como de pijamas ¡Vendeme tus productos! ¡Vendeme tus productos! ¡Barato da 110 barotes para que ya no lo pagues en uno y medio! ¡Ay qué bonitos! Y sus vendedores con su carisma y su encanto te atraparán y caerás en las garras de la compra compulsiva en un Tianguis Sus fregones suenan algo así ¡Para la ropa! 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 ¡Qué bonitos! ¡Ay señores! ¡Me encanta! ¡Mis corazones! ¡Ustedes saben que amamos la ropa de México por eso porque son muy coloridas y los diseños son únicos! ¡Qué preciosidad! Señores, de verdad, nada más con esa sección apenas que ella inició con todos esos puestos de pacas como le llaman ustedes ahí detrás, tan pero tan baratos, literales para volverse loco. Como ella dice, los cubanos hay que aguantarse porque no estamos adaptados a todo ese tipo de comercios así tan baratos y tan abundantes y como que nos arrastra la compra compulsiva. pero bueno, eso se le va como que aprendiendo poco a poco y qué bonito de que ella ya se vaya inclinando incluso hasta por los diseños muy mexicanos y de hecho que se lo va a topar a muy muy buen precio. ¡Mira! ¡Mira! ¡Son montañas! ¡Se ropan! ¡Mira! ¡Abrigos de todo! ¡Mira! ¡De buena calidad! ¡Dios mío! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Tienes que buscar, escarbar como digo yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Son nuevas! ¡No te quedaron! ¡Es esta cueva así! ¡Me la pongo así! ¡Oversight! ¡Ay qué guay! ¡Y la ropa es muy buena! ¿Cómo no puede venir aquí? ¡No puede! ¡Mira esto! ¡Mira esto! En el tianguis venden zapatos de primera y segunda mano y por supuesto a muy buen precio. Así que tu sentido de compradora compulsiva se activará en este lugar sí o sí. Está diseñado para eso. ¡Miren! ¡Preciosidades de zapatos! ¡Más ropa! ¡Ropa! ¡Ropa! ¡De toda mi vida! Y estos vueltos de ropa están disponibles para que usted tire para allá, tire para acá, de derecha a izquierda, de arriba para abajo y encuentre lo que usted está buscando, su pieza ideal entre toda esta cantidad enorme de ropa. Así que no lo dudes, venga para el tianguis, para acá. Mis corazones, eso lo aseguramos. El día que nosotros vayamos a México fácilmente le hacemos un closet como Dios manda, bueno, bonito y barato a la familia completa. Porque hay cosas tan pero tan bonitas y a precios regalados en la sección de los zapatos igual me dejo vuelta ropa. Y la calidad buenísima señores, porque a pesar de que sean algunas ropas de segunda mano, están enteras, o sea no tienen ningún ropa, el color completo no es que están desteñidas ni nada. Y también tienes la opción de comprarlas nuevas también. Exacto también. Señores me encanta y esto es para escarbar como digo yo, busca, busca, hasta que encuentres. Exacto. Demasiado para procesar, demasiado. 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 Totalmente peso ¿no? ¡Ay que lindo! ¡Ay por eso yo amo los tianguis señores! Yo también, miren eso, miren, miren. A los tianguis no le gana nada. ¿Son catres, catres? Cinco pesos ¿oíste? Las carteras. Los bolsos. Cinco pesos. No te puedo creer. Miren eso. Demasiado barato. Yo no sé cómo logran sacarle la ganancia a eso vendiéndole tan económico. Miren que lindo. Todo esto que ven aquí tiene el precio de nada más y nada menos que cinco pesos mexicanos. Y todo en muy buen estado. Regalado. Miren, sombrero. Esto suele quedar malo pero está en buen estado. Uy, creo que me acabo de encontrar en un gorrito de unicornio. Nosotros vamos ahí y arrasamos. Mira, me compré un gorro. Mira, diez pesos solo hoy. Diez pesos. Ay, cha 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 chan. Con pantuflitas. Ay, de pelitos. De todos los tamaños. De todo. De todas las texturas. Ay, Dios mío. El tianguis es lo mejor que tiene México, yo creo. No duden. Ella lo está diciendo, mi vida. Es lo mejor que tiene México. Y nosotros se lo hemos repetido tanto. Y mira que hay unos supermercados que también nos encantan. Pero a los tianguis para nosotras nadie les gana. Y eso es algo de México. El amor eterno. Claro que sí. En todos los sitios hay. I love you. El sitio donde pueden comprar todo el mundo. Las personas que no tengan un presupuesto así tan alto para irse a una tienda. Tienen esto, señores. Qué más le van a pedir. Y que van a poder saciar sus necesidades. O sea, que hay para todos los bolsillos. Sin embargo, aquí en Cuba, tanto los ricos, los pobres, todos tienen que comprar en la misma tienda. Porque solo hay una que es el mercado negro. Y nada baratas. Aquí las tiendas son ya el mercado negro. No nada estatal. Es el mercado negro. Son mis primas en Cuba. Yo me pierdo ahí. Más pantuflas. Ay, esta vez de vaquitas. De conejito. Uy, Dios mío, qué cosa más lita. Y están nuevecitas. Están nuevas. los canales pueden repopar la ropa pueden buscar y en otras cosas como este tesoro escondido los canales te pueden encontrar absolutamente de todas las peluchas que guay incluso pueden conseguir hasta los peluchas ahí barato no te estoy diciendo miren que lindo ay no 150 regalaron los precios zapatos zapatos deportivos zapatos de vestir zapatos elegantes no tan elegantes en el tiempo mira esos zapatos están aquí en Cuba ¿cuántos? unos 5 mil pesos 5 mil tú estás loca 7 mil pesos 7 mil pesos mis corazones miren eso mismo zapatos son los que están llegando aquí a mi pueblo a mi vida que lo están vendiendo hasta en 7 mil pesos imagínense tú que mi papá es médico que son de los que mejorcito que mentira de los que mejorcito cobran y mi papá lo cobra son 5 mil pesos y pico y los zapatos cuestan 7 mil se puede imaginar y míranlo donde están mira ya sé de dónde vienen donde los tienen que estar en México mira son esos mismos esos son los que están vendiendo aquí y carísimos señores carísimos carísimos igual que estos y estos zapatos están en muy 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 buen estado y a muy muy buen precio yo estoy loca yo no puedo creer ni que esté aquí Cuba no puede venir a ver porque si no va a ir a merollear a Cuba es decir ir a revender comprar aquí y revender allá es lo que hacen lo que le estamos diciendo es lo que hacen es lo que hacen y ya me di cuenta es de México miren esos son esos son los zapatos que están trayendo aquí y una y si son esos esos son los modelos de todos los colores son mexicanos estos cuáles en 200 mil ay dios mío no 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 200 pesos eso te acuerdas 200 pesos un par de zapatos ¿qué te costaría? niña 4 mil 5 mil hasta 7 mil pesos si no hay problema con los puentes si no hay cantidad que a ti 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 mira eso es como para el pelo ¡ay! mira lo que encontré pellizquitos pellizcos cositas para el pelo aretes ay dios mío esto es demasiado aretes caballera aquí está todo mira estos pellizquitos de peluches aquí está todo mira estos tienen peli mis corazones lo venden aquí en Cuba idéntico esos mismos esos mismos son esos mira y esos también de las florecitas amarillas idénticos como lo traen aquí a Cuba a venderlo es demasiada coincidencia que exactamente esos productos son los cultivos que están llegando aquí eso significa que los cubanos están viajando a México comprando mercancía obviamente los que pueden por 15 pesos dos y aquí te lo venden como a 100 pesos cada uno así aquellas maripositas cordones de todos los colores felpitas ay veíqueme que estoy soñando esto es demasiado wow no no mira para eso con pelucho y todo señores eso es una barbaridad ay que rico yo quiero ay miren eso mira pantalones todo lo venden todo y pensar que eso como decimos nosotras no tiene fin no tiene fin ay ay miren eso y menos mal mira las aguas en 15 pesitos que rico con el calorcito que debe hacer ay dios mire 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 de todo ay hasta perritos mire miren los perros yo creo ay que lindo que lindo que lindo me voy a llevar aquí los tianguis son lugares pero tan espaciosos que mientras pasan las personas y están las carpas puestas vendiendo cosas pasan vehículos como motos y este carro que está aquí y las personas como si no pasaran nada no pasa nada no pasa nada el tianguis y maquillaje que siempre se lo piden los tianguis ay maquillajes mira que tuve acceso en youtube que fue alrededor de los 2016 por ahí siempre vi que las beauty vloggers mexicanas compraban sus maquillajes en los tianguis y aquí estoy ay no me lo puedo creer y aquí hay de todo el maquillaje de vida para los tianguis mira mira estas esponjitas de la vez que acabo de encontrar ay no sé yo no sé ni qué edad ni qué escoger pero sí sé que acá hay de todo es lo único que les puedo decir mira son las sombras vas miren lo que acabo de ver eso es un paracoloreal como lápices como de madera y acabamos de ver algo bastante interesante Lile que feo chicharón sin patacitos de pepe Lile dale ¿puedo coger uno? pruébalo a ver estos son los insectos los chapulines chapulines bueno si me pide un día en la seta creo que no tiene nada como tostado se atrevió ay señor es una jugada para donde chapulines es mariente de verdad que sí y no le pareció mal dijo normal para que vean que buenos señores me encanta porque la variedad los precios es lo que más me enamora a mí no la ropa los precios así mismo es verdad señores ahí le encuentras todo 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 lo que tú necesites fue para un tianguis mi vida qué guay y ella está contentísima ella se lo está diciendo y tú le encanta porque si hay agua y lo hace muy mal un chapulín toma bájalo no no pero no sabe más vieron no sabe más el chapulín me da confianza yo le necesitaba escuchar eso ay qué rico pero ella se lo está disfrutando 100% mira 15 pesos 20, 30, 25 en dependencia de cómo te lo quieras comer qué rico me gusta así también ya por ahí ay me está haciendo agua a la boca qué rico pica pica sí pica pica hey esto no es eso Valentino no está en picante morpito ay el picante la tiene en mano mira está bueno está bueno para un pica me encantó mi esquita recomendado si vienen a México claro que a mí me encanta también ella está contenta mira la ropa de niño 70 pesos no venden de todo miren eso no la veo del fin dónde está no lo veo y de dónde sacan tantas cosas y seguimos porque este quince es inmenso y nos encontramos como bisutería de acero quirúrgico y cosas así y estoy como que guau esto no tiene fin no mi vida no tiene fin y es mejor así los cubanos disfrutamos tanto eso señores esto no nos aburre de verdad los cubanos amamos este tipo de cosas esas experiencias las amamos de verdad comida qué delicia ay ay chata de jamaica le vengo chispepino de cuánto te doy miren los pesos para comer de comida su zapato qué es es rico con la salsa tiene miren 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 como hay vasitos ahí llévenla 100 baros 100 baros miren a 10 pesos escoja 10 pesos regalado mira más maquillaje yo mi maquillaje los que amo tú lo encuentras todo y barato mascarilla mascarilla venden de todo de todo miren qué bonito qué linda los colores neutros miren para ser globos cancion para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte mira eso sigue eso sigue es un laberinto mira esta calzón ay qué buen video me encantó ahora fue que lleguemos aquí a la renta me encantó ir al tiangui sentía que estaba en un parque de diversiones ese tiangui se llama el salado está en plaza el salado solo lo hacen los miércoles ah solo los miércoles me encantó ay se notó se notó los voy a perseguir díganme dónde más déjenme nos comentar dónde hay más tiangui para ahí me encantó el esquite que lo que voy a comer una vez es el elote con cositas adentro me encantó el esquite lo que estaba picante 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 y tengo que adaptarme poco a poco a picante encantaron los chapulines creo que se llaman los grillitos me encantaron no saben mal para nada simplemente es la impresión que nosotros los cuerdos no estamos adaptados a eso pero sí sabe bien es más la impresión que otra cosa me encantó poco a poco voy conociendo más de la cultura de México porque es inmensamente y más la gastronómica es enorme me encantó sinceramente la experiencia que viví hoy como había cosas caballero como había cosas como había zapatos como había lo mismo que te encuentras llaveros que piezas para carro que chancletas que ropa y muchas ropas sobre todo y muy buena de segunda mano pero muy muy buena y es que en Cuba no existen lugares así y entonces es como un parque de diversión estaba como una niña me encantó gracias por disfrutar la experiencia conmigo por todo el apoyo espero que le den like que lo compartan con Agui con un vecino con un primo con un amigo con un sobrino que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que tú los avises cuando yo subo un video quédate para que veas más videos te prometo que no te vas a arrepentir un besote te quiero todo estuvo muy bueno me encanta señores como veo todos los cubanos este disfrutando de lo que quizás nunca en su vida han podido gozar aquí en Cuba pero bueno gracias a México que le está brindando como que este nuevo renacer este nuevo descubrir lo que tiene el mundo nunca en su vida lo habían visto y de verdad que lo disfruto tanto ella se lo gozó y yo me lo gocé con ella señores de verdad que me encantó ver la reacción de ella probar los chapulines sus palabras como que me me dieron tranquilidad porque si a ella le gusta estamos seguros a nosotras también es verdad que es más impresión o sea porque es un animal así las paticas como que te da cositas pero en el sabor es otra cosa así que me encantó de verdad que me da mucha tranquilidad y me encantó todo el video todo lo que mostró los precios otro tianguis que me encantó lo que solo lo hacen los nietos bueno mis queraciones espero que ustedes hayan tanto disfrutado de este video como nosotras y si fue así por favor demuestranos dejando tu like suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla con un dedito de darle aprecio a este video cualquier comentario que quieran dejar si ustedes han visitado este tianguis comentenlo muy importante no te olvides compartir fíjense comparten este video por todas sus redes sociales porque así nos ayudas muchísimas recuerden que en la descripción siempre dejamos los créditos tanto al video original como al canal original de sus creadores a la semana nos vemos en el próximo video chao